¡Viva Fiesta! Uno de los festivales más grandes de Estados Unidos regresa a celebrar sus 124 años, del 16 al 26 de abril. Fiesta San Antonio, la fiesta con buenos propósitos, presenta más de 100 eventos durante 11 días llenos de diversión. No se pierda la majestuosa realeza de San Antonio. Desfiles, conciertos, comida, celebraciones históricas, tradiciones militares, festivales familiares y mucho más. Fiesta San Antonio, del 16 al 26 de abril. Visite fiesta-sa.org. ¡Viva Fiesta San Antonio! ¡Viva Fiesta!